Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que estéis todos muy bien, porque la situación que está cayendo, pues es durilla, es jodida, y espero que tanto vosotros como vuestros familiares estéis bien, y que todo esto acabe cuanto antes, porque la verdad todos lo necesitamos y todos tenemos ganas, y ya va tocando, la verdad, que llevamos un añito que tela. Bueno, antes de empezar el vídeo, quería informaros de que varios cambios que van a haber, lo primero es que me he creado un canal de Twitch, donde haré streams de carreras sobre todo, que ya sabéis que es lo que más me gusta, y otros juegos que me apetezca jugar, y esos vídeos los podréis ver en directo en el canal, obviamente, porque para eso se llaman streams, pero cuando los acabe no os preocupéis, que todo eso luego lo puedes importar directamente a Youtube, así que no os los vais a perder, en caso de que no tengáis Twitch o no queráis haceros Twitch, no os los vais a perder, ¿vale? Simplemente los veréis a posteriori, así que si queréis ver los directos y tal, pues ir a Twitch, que os dejaré en la descripción más abajo, y pues me seguís, o suscribís, o como se llame, y en caso, pues lo dicho, de que no queráis, no os preocupéis, no vais a dejar de ver contenido aquí en Youtube, así que podéis seguirme por aquí también, y lo dicho, ¡vamos al vídeo! Bueno, pues vamos al lío, y Racing es un juego, y como juego, como todos los juegos hacen, vaya, nos ofrecen información al jugador, a través del audio en algunos casos, y la gran mayoría de veces a través de la interfaz, pero ¿qué pasa? que no tiene por qué gustarnos como nos está ofreciendo esta información de audio o de interfaz, o no nos puede parecer suficiente, que queramos más información. Para eso, la comunidad se ha currado aplicaciones donde se amplía esta información, nos dan información que Racing no nos está dando. La gran mayoría de aplicaciones que he encontrado son gratuitas, pero también las hay de pago, no os preocupéis, que las que os voy a enseñar hoy son todas gratuitas. Así que, pues nada, pues vamos al lío, yo me he creado aquí un script, porque soy muy vago, ¿vale? y hay unas cuantas aplicaciones, entonces como no me apetece abrirlas todas de golpe, pues yo tengo aquí mi script, que yo le clico, y me las abre todas, ¿de acuerdo? Así que, bueno, Twitch ya os podéis imaginar que no aplica, y Racing tampoco. Así que vamos al lío con cada una de ellas. Y la primera que os voy a enseñar es esta de aquí, Soundshift, una aplicación de avisos sonoros. Cuando tú arrancas la aplicación y el juego, te detecta automáticamente que coche estás conduciendo, y en los archivos de configuración, pues hay unas revoluciones por minuto definidas para cada marcha. Entonces, cuando tú vas dando gas y las revoluciones van subiendo, te empieza a pitar así. Y cuando te vas acercando cada vez más a este límite de aquí, va pitando cada vez más rápido, entonces pues tú sabes que tienes que cambiar. Lo mismo pasa con las marchas. Te dice qué marcha estás poniendo cada vez. Así no te olvidas de en qué marcha vas, ¿vale? Sí que es cierto que en eRacing tienes la información en pantalla, pero como digo, muchas veces estás en batalla o no estás pendiente y te puedes olvidar o mil historias. Otra cosa a comentar es que puede ser que haya coches que no estén aquí, ¿de acuerdo? No os preocupéis porque podéis añadirlos perfectamente. Os vais a la carpeta de configuración y lo podéis añadir, ¿de acuerdo? Ponéis el coche y configuráis vosotros las marchas que queráis y se acabó. Y lo mismo con los coches que hay actualmente. Es decir, si consideráis, por ejemplo, que estas revoluciones no os van bien para vosotros, pues la podéis cambiar en los archivos de configuración y os pitará a las revoluciones que vosotros le digáis. Y poco más, esto es para lo que la uso. Siguiente aplicación, Trading Paints. Esta es simplemente estética, no es nada funcional que os vaya a ayudar en nada, pero bueno, pues para hacer las cosas más bonitas. ¿Qué es lo que pasa? Trading Paints, como veis aquí, es una web donde tú te registras con tu usuario de eRacing y la comunidad va poniendo aquí pintadas para todos los coches. Incluso hay perfiles de marcas. Si buscáis, esta BMW, por ejemplo, tiene un perfil y pone sus pintadas. Entonces, si te gusta una, pues le dices, pues mira, para el M4 yo tengo puesta esta pintada que me gusta. ¿Qué es lo que hace? Pues cuando tú tengas la aplicación arrancada y el juego arrancado, te coge y te pone la pintada que tú tengas seleccionada aquí, te la pone encima de la del juego. Entonces, tú ves la pintada esta, no la del juego. Y lo mismo con tus rivales. Es decir, si hay rivales que también tienen Trading Paints, tú ves la pintada que tienen los rivales seleccionados. Esto está muy bien porque las pintadas de eRacing son bastante genéricas y bastante simples. Entonces, pues hay mucha gente que se curra, pues, réplicas de la realidad o, bueno, o pintadas originales que se ponen que están muy guapas. Así que están muy bien. La verdad es que estéticamente se agradece mucho porque da mucha vida. Vale, las dos siguientes tampoco es que se usen mucho in-game, pero, bueno, hay que tenerlas. Que son los drivers del hardware que estés usando. En este caso, el volante mío, bueno, el motor es un Simu QV2. Y tampoco hay mucho que decir porque una vez configurado no hay que tocarlo mucho. Simplemente tengo varios perfiles aquí creados porque cada coche, pues, me gusta toquetear un poco los perfiles. Pues esto más duro, esto más blando, esto a tanto porcentaje, esto a no sé qué. Entonces, cuando voy a conducir, selecciono aquí el coche y se acabó. Y lo mismo con los pedales Club Sport. Una vez configurado, pues, no hay mucho que tocar aquí. Vale, la siguiente es interesante, que es Crew Chief. No sé si sois muy seguidores de la Fórmula 1 o de otras disciplinas. Pero supongo que os habéis fijado que en las carreras, en los box, hay ciertas personas que están con los auriculares y los micrófonos puestos. Y le van dando información al piloto, ¿vale? Pues, oye, pues, vigila que te queda poca gasolina y tienes que ahorrar. O los neumáticos están de estos, de aquí dos vueltas paras, etcétera, etcétera. Pues esta aplicación te hace eso. Y vosotros pensáis, hombre, pues Racing ya tiene esto. Sí, pero esta te da bastante más información y es bastante más realista. Incluso tienes una opción para ponerle tu nombre. En mi caso, no está el mío, he cogido uno parecido. Pero bueno, ya os digo, a mí me gusta más que Racing. Otra cosa buena es que le puedes tú preguntar cosas. Es decir, no tienes que esperar a que te dé la información, sino que tú le puedes preguntar, ¿vale? Le asignas aquí un botón de tu volante o de lo que tú quieras y le aprietas y le dices, oye, ¿a cuánto está el de alante? Oye, pues mira, pues está a tres segundos. ¿Cuántas vueltas me quedan para acabar? Te quedan cinco vueltas. Él te va contestando, ¿de acuerdo? Pero, esto está muy bien, pero yo no lo uso porque está en inglés, es exclusivo en inglés. Y a menos que tengas un inglés de puta madre, que no es mi caso, por ejemplo, la mitad no me entiende, ¿de acuerdo? Entonces, esto yo no lo uso y lo uso en otra aplicación que ahora explicaré. Y la aplicación que yo uso es esta. Soda Erasing fue el calculator, que como el nombre indica, nació para hacer cálculos de combustible, pues, en qué vuelta tienes que parar, cuánto combustible tienes que poner, etc. Pero, lo interesante es que han añadido varias cosas que la hacen una aplicación a tener en cuenta. Y por lo que la uso, por encima de Cruchif. La primera, porque como decía, Cruchif está en inglés y esta está en castellano. Ahora os explico con más detalle, porque esto que voy a decir ahora no es del todo cierto. Tú puedes configurar el reconocimiento de voz en el idioma que tú quieras, porque es el nativo de Windows, pero la aplicación está configurada en castellano. Por lo que si tú quieres configurar un idioma que no es el castellano, vas a tener que editar los comandos y esto significa pagar. ¿De acuerdo? Pero en caso que lo queráis usar en castellano, no tenéis que tocar nada y por lo tanto, os funcionará perfecto. Así que, pues por ejemplo, vamos a hacer alguna prueba. Imaginaos que estoy en carrera, ahora no lo estoy, pero imaginar que estoy en carrera y le digo combustible. En la parada necesitas 0,0 litros. ¿Vale? Me ha dicho que necesito 0,0 litros, pues porque no estoy en carrera y no he estado haciendo ningún cálculo. ¿Vale? Pero imaginar que te va haciendo un cálculo de lo que vas gastando en cada vuelta y ella te dice, pues mira, gastas 4 litros la vuelta, pues con las vueltas que te quedan tienes que poner 20 litros. Otra cosa muy interesante que tiene es que aquí en los comandos, si os fijáis, hay muchos que son de información que tú puedes pedir y ella te da la información, pero hay otros en los que tú puedes dar instrucciones al juego. Por ejemplo, supongo que sabéis que en Erasing, pues tú puedes escribir en el chat cosas, ¿no? A los otros jugadores. Pues, por ejemplo, si la has liado y le has dado a un jugador sin querer, pues tú le puedes decir a la aplicación, por audio, tú le dices perdona y ella escribe perdona en el chat. O le dices, hostia, pues mira, voy a entrar a Boxes y voy a avisar al que viene detrás. Pues le dices entro y le escribe un mensaje de, oye, que voy a entrar. Lo mismo pasa pues con esto de aquí, de configuración del coche. Si tú le dices, pues cambia ruedas, sabéis que hay unos tics en la black box para cambiar las ruedas o no, pues tú le dices, cambia ruedas y estos tics te los pone. O no cambia ruedas, te los quita, ¿vale? O solo reparar, o subir presiones, bajar presiones. Eso está muy bien, sobre todo para los que tenemos realidad virtual, porque no vemos ni el teclado ni el ratón, ni los botones tampoco del volante. Así que hacerlo todo por audio con esta aplicación, pues la verdad es que es bastante de agradecer y va muy muy bien. Vale, y la última que os voy a explicar así un poco rápido, porque tampoco creo que os interese mucho a los que no juguéis con Oculus, es la Oculus Trade Tool. Es una aplicación que sirve para configurar los procesos que arrancan en Oculus. Para que lo entendáis, detecta cuando el juego se arranca y le aplica ciertos parámetros que tú le indiques aquí. Es básicamente para mejorar el rendimiento del juego. No vale para nada más. Tienes algunas opciones más interesantes, pero yo solo lo uso exclusivamente para configurar el proceso y que vaya mejor. No hay más. Estas son las que yo uso, pero si vosotros conocéis algunas alternativas mejores a las que yo uso, me lo podéis poner en los comentarios y les echaré un ojo. O incluso aplicaciones que yo no esté usando, pero que me puedan ser de utilidad, lo mismo. Me lo ponéis en los comentarios y les daré un ojo. Así que lo dicho, espero que os haya gustado, que os sea útil a los que no conociérais estas aplicaciones. Y recordaros que si queréis seguirme en Twitch, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y también seguirme por aquí en YouTube. Ponerme comentarios con lo que os ha parecido. Suscribiros, darle a la campanita para que os avise por los vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.